¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Ender Al Forgotten Histories O Historians, no sé cómo se pronuncia, pero ya sabéis de qué juego estoy hablando Porque me enteré hace poquito de este juego y de hecho salió en febrero del 2019, ¿vale? O sea, hace ya... Hace ya bastante de este juego, ¿vale? Cerca de dos años Y yo no tenía ni idea de que este juego había salido Y digo juego porque, en realidad, es quizás una de las mayores sorpresas que me he llevado en este poco tiempo Porque este juego, según tengo entendido, está hecho por fans del universo de Elder Scrolls Y este juego está hecho a partir de mods del Skyrim, ¿vale? Y según las referencias de gente que ha jugado a este juego Dicen que es una auténtica pasada De que es mucho mejor que el Skyrim Y que está muy bien hecho, ¿vale? Que tiene una duración bastante larga 50-60 horas por ahí Y yo estoy deseando jugarlo porque Como ya sabréis los que lleváis tiempo en mi canal Que Skyrim fue y es uno de los mejores juegos a los que yo he jugado No solo por el juego en sí Sino por la cantidad de modders Que hacen mods A día de hoy Después de nueve años de haber salido el Skyrim A día de hoy siguen haciendo contenido Corrigiendo errores Metiendo contenido nuevo Es una auténtica barbaridad La pedazo de comunidad que tiene detrás de Elder Scrolls Yo he estado probándolo Aquí pone continuar, he estado probándolo No he salido del principio Así que vamos a darle ya Porque el juego está totalmente en castellano Está muy bien Veremos a ver Si más adelante me encuentro alguna Algún subtítulo mal puesto Las voces o algo Yo creo que las voces Si estarán en inglés Porque ya es muy aparatoso El traducir también las voces, ¿vale? El hacer un doblaje Pero los subtítulos Yo creo que están todos en español Vamos a ver Porque yo de los primeros Cinco minutos de juego No he pasado, ¿vale? Solo quería ver que me fuese Bien el juego Correctamente Y estoy impaciente Por Por pasármelo Porque Como ya he dicho Skyrim Me encantó Me quedé totalmente enamorado Del juego Es un juego Es un juego que A día de hoy Me sigue gustando muchísimo Y Que hayan hecho esto Basándose en el universo De Skyrim Me parece una pasada Mirad Es cierto ¿Vale? ¿Vale? Bien Vamos a parar aquí un momento Porque quiero comentar algo Para jugar este juego Tienes que tener en tu biblioteca El Skyrim, ¿vale? En tu biblioteca de Steam Tienes que tener Skyrim Eh... Otra cosa Que me ha llamado mucho la atención Eh... De momento, ¿vale? De momento me ha llamado mucho la atención Y es que Eh... Vale Gráficamente está muy bien Pero 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 Yo es A ver Yo lo que he leído Es que El juego este Está hecho A partir de Mods De Skyrim ¿Vale? Mods Que ha subido la gente O que No sé X No lo sé Yo creo que Para Para la cantidad de mods Que han sacado para Skyrim Y mods Realmente Espectaculares Yo creo que han cogido Eh... No han cogido los mejores No han cogido los mejores mods del Del juego, ¿vale? O sea De los que había Para escoger Yo creo que no han cogido los mejores Hay De vegetación mucho más currados De suelo Mucho más currados Y de paredes Eh... Paredes de piedra Muros y demás Madera Mucho más currados Porque los he instalado yo en el Skyrim ¿Vale? Vale, de momento voy a Controles Quiero ver Si hay algún botón Cambiar punto de vista F Para Cambiar la cámara Porque En el... En Steam Se ve un screenshot De la cámara, ¿vale? Pero por ahora no me ve O sea Se ve un screenshot Del personaje De que ha cogido De que Estaba en una cámara Tercera persona Y aquí estamos en primera Hay veces Que me gusta Ese juego Jugarlo Una gallina Que me gusta Jugarlo en tercera persona Y otros en primera ¿Vale? La música es Guapísima Está muy bien Vamos a ver por aquí Este es nuestro padre Hablamos Vale ¿Vale? ¿Cómo fue? ¿Lo encontraste? Eh ¿Dónde estamos? Estamos en casa, tío ¿Dónde estaríamos? Solo mamá Señora Tú y yo ¿Dónde está? ¿El qué? ¿Cómo fue? ¿Lo encontraste? Vale Como ya he dicho Los mods Quizás no han cogido Los mejores mods Que Que podrían haber cogido Para el juego Como veis Los personajes No están ¿Me está sonando el móvil? Joder Eh Los personajes No 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 están Todo lo bien Hechos Que Que cabría esperar De un juego Hecho con mods Porque hay mods Brutales ¿Vale? Pues bien Perdonad Perdonad por esto ¿Vale? Pero Si es algo importante Lo más normal Es que Mira a ver Que van escritos Y sí Era algo importante ¿Vale? Así que Vamos a Abrir puertas Como ya estaba Diciendo Hay 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 mods Que son realmente Brutales Y Y yo creo que Coño Sumada Me caen sus muertos Y yo creo que Que deberían haber cogido Otros mods Otros mods Mucho más Espectaculares Para este juego Pero bueno Es demasiado pronto ¿Vale? No No me deja moverme ¿Eh? ¿Y por qué te sirve? Es demasiado Tenebroso ¿No? Yo creo que Nuestra madre Nuestra hermana Ha muerto Este los ha matado Mira los ojos Inyectados En sangre Es que Tiene ¿Qué? Ahora cuando Mira eso Las asesiné Pero No, no, no O sea que Pero O sea que Que puta mierda Esta Tres veces lo mismo Oh ¿Qué es esto de nuevo? Nosotros sabemos Que es una mentira Tú lo hiciste Yo lo recuerdo Todo Primero Tu asesinaste Este horrible fuego En tu casa Ella Llega Llega Y la mamá Lo escuchó Pero Cuando Finalmente Llega No Nada Nada Lo que Me están poniendo Los pelos de punta Ahora mismo Y Oh Dios ¿Pero Tengo que realmente Tras esto de nuevo? ¿Sabes Cuánto me hace Cuando Hacen esto? Las has matado Periodo No importa Cuánto Me digas No lo hiciste Lo cambió Nada ¿Me escuchas? Nada Ahora Por favor Vamos a empezar a cocinar. Estoy muy malo y malo. ¿Por el nombre del Creador? ¿Por qué me estás diciendo estas mentiras? ¿No es suficiente de que nos mataste? ¿Tienes que me preocupar de nuevo y de nuevo con tu estúpido, patético y sin importancia? ¿Sabes? A veces deseo que el Creador me hubiera hecho un poco menos misericordioso. Solo un poco menos misericordioso. Porque entonces, me hubiera sabido que estabas perdido por la maldita mucho antes de que todo esto suceda. Y en vez de levantarte, cuidartearte y amartearte como un padre... Me hubiera puesto a ti justo después de que te naciste. Sí, debería haber matado a ti. Debería haber matado a ti. Debería haber matado a ti. Como tú nos mataste. Y ahora, crees que estás seguro porque estamos todos en la tierra, ¿no? Bueno, escucha, mi hijo. Tú eres un maldito. ¿Y sabes por qué? Porque los muertos no olvidan. ¿Me escuchas? Los muertos no olvidan. Ahora, con esta gracia sin importancia. Estoy nervioso. Hostias! 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 ¡Hostias! Si agradable sobre todo. En un siglo XIX años, con la muerte de los Lightbornos. Por 4,000 años, se habían reído sobre este mundo, siete arcanistas, que, con su magia, han adquirido eterno vida. En un momento de caos, le dieron a la humanidad lo que pensaban que necesitaban más, a ser regalado con una mano ironclad, fair hand. Durante apenas un siglo, se reunían las tierras abiertas, y un siglo después, su origen humana era olvidado. Se convirtieron de Dios, o Lightborn, como se lesionaron a los que se lesionaron. Pero más tiempo, el más гром de la voz, los que les acusaban de la tyranny, el más гром de la de Narenzul Arantheo. La luz de la luz, la luz de la luz, es un tiempo de la luz. Y se acusó, en alcanzando lo que pensaba imposible. Se agregó un ejército, abrió la luz de la luz, y le dio la libertad a la humanidad. Sin embargo, el precio para esto era alto, porque, donde hay gaps de poder, la lucha erró. As such, este mundo se creó en lo que es hoy, se rompió, rívenido, y rompió en piezas. Pero, todo esto era solo una desviación, para que nadie se notara algo más. La muerte de la luz, había puesto algo en movimiento, la rueda de la luz. La rueda de la luz, teniendo longos de la luz, sus motores, nuevamente, comenzaron a volar. Esta es la historia de alguien, quien quería ser libre. Quierta ser libre. Tu quieres despertar todo el ombro, o qué? ¿Estoy en un barco ahora mismo o qué? Algunas cosas nunca cambian, supongo. ¿Tienes que preguntarte a ti si... ...puedes culpar a ti por todo esto? ¿Pero qué ha pasado a tu familia, por decirlo? Como determinado como siempre. Supongo que estás bien. Pero... ¿Quién sabe? Quizás todo va a ser diferente ahora. Es extraño, ¿no es? La manera que la vida a veces pasa. Si viste eso hace un par de semanas, me hubiera... Pero si las historias sean reales, no hay lugar mejor para un comienzo fresco. Solo esta cosa de pasaje mal me hace dolor. Va a ver qué elijo ahora. No es nuestra culpa que el barco estuviera tan poco vigilado... ...y tampoco podíamos permitirnos el pasaje. A mí también. Pero pagaremos nuestra duda en cuanto ganemos algo de dinero. Pues sí, hay que ser honrado. ¿Peniques? 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 Es una locura. Es una locura. Es una locura. Eh... Creo que es mucho mejor que el comienzo de Skyrim, ¿vale? Porque el comienzo de Skyrim es nosotros, como esclavos, montados en un carruaje... ...pero este comienzo... ...nos lleva con un carruaje, después somos liberados a causa del dragón. Bueno, todo el mundo sabe el comienzo de Skyrim. Pero este comienzo, yo creo que ese tono tan oscuro y tan siniestro con el que ha empezado el juego... ...ya nos da unas pinceladas de lo que va a ser el juego en sí, ¿vale? Va a ser un juego demasiado oscuro. Eh... En cuestión de historia, ¿vale? En cuestión de historia creo que va a ser un juego bastante oscuro y bastante... ...eh... ...tenebroso. Y me encanta, me encanta. ¿Vale? Vamos a ver... ¡Hostia! Este se parece a... ...a... ...al... ...al... ...calgodo este, como se llama, el de... ...el del trono este de hierro, como su puta madre. El de la serie esta, ¿no? Bueno. Este no me gusta tanto, me gusta más este. Este no. ¿Vale? A ver... Vamos a leer las... ...eh... ...los de estos, los... ...los atributos o los bonus que nos dan con los... ...con los personajes, ¿vale? A ver... ...eh... ...los medio a eternas empiezan con un bonus de maná, elementalismo, entropía y encantamiento. Estos están enfocados para... ...eh... ...para la magia. Estos... ...tienen... ...eh... ...bonus de armadura pesada, dos manos, salud y herrería. Estos son más de... ...cuerpo a cuerpo. Quileo... ...eh... ...retórica, capacidad de carga, juego de manos y arquería. Estas son más... ...para distancias. ...para distancias porque... ...eh... 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 ...el arco y la magia, me encanta. Eh... ...eh... ...cuerpo a cuerpo no me gusta mucho de este juego. Sobre todo por... ...por los combates del Skyrim. No sé si en este juego habrán cambiado... ...eh... ...eh... ...la fórmula de combates, ¿vale? Pero... ...eh... ...eh... ...la mecánica de combate del Skyrim era muy pobre. Muy pobre... ...eh... ...eh... ...en... ...en base... ...el Skyrim tenía un modo de combate muy... ...muy... ...muy malo. Y este... ...los medio Quileo... ...vale... ...este no tiene... ...vale... ...es... ...esto no tiene bonus. Pues me voy a coger el... ...este de aquí. Me voy a coger este, sí. Cuerpo. Predefinido... ¡Hostia! ¡Vaya masagote! Vale... ...eh... ...gráficamente... ...los personajes están... ...están más bien hechos que en el Skyrim, ¿vale? Se nota en la cara. Esto es lo que yo decía al principio del vídeo... ...de que hay mods... ...que... ...que son muy buenos... ...para el tema de... ...de personalización de personajes. Vale, voy a poner este... ...peso... ¡Hostia! ¡Masao! Eh... ...bueno, vea... ...peso normalito... ...tampoco voy a ponerlo aquí... ...eh... ...a ver... ...cabeza... ...mírame aquí... ...guapetons... ...cabeza... ¡Hostias! ¡Ja, ja! Vale... ...esto tienen que corregirlo también... ...supongo... ...pero hostia... ...es que... ...a ver... ...este es la hostia... ...vira... ...como se ve... ...pare... ...tiene la cara de un escroto... ...tiene la cara de un escroto... ...vamos, a ver... ...voy a ponerlo aquí... ...al máximo la cara limpia... ...pues sí que parece que la han echado ácido en la cara... ...o... ...la han... ...pegado con una mierda... ...en la cara, vamos... ...suciedad... ...nada, suciedad, nada... ...eh... ...cicatrices... ...cicatrices... ...vale... ...cicatrices... ...las cicatrices... ...en los... ...en los personajes me encantan... ...y... ...esta se va a quedar... ...esta... ...a ver... ...o esta no... ...a ver... ...a ver... ...es que hay algunas cicatrices que son muy feas... ...pero otras que están muy chulas... ...a mí las cicatrices de estas me encantan... ...esta... ...me voy a quedar con esta... ...tatuaje, venga... ...a ver... ...tatuaje para la cara... ...yo creo... ...yo supongo que más adelante me lo dejarán cambiármelo... ...estos son los tatuajes que había en Skyrim... ...tampoco... ...bueno... ...estos no, estos son distintos... ...a ver... ...este... ...este, venga... ...color de tatuaje... ...color de tatuaje... ...y... ...eh... ...me voy a hacer el... ...no... ...este, el rojo... ...el rojo... ...me estoy haciendo un personaje más o menos como yo lo tenía en Skyrim... ...tipo de nariz... ...a ver... ...tipo de nariz... ...vamos a cambiarla... ...ostia... ...vaya... ...vaya napia... ...mira... ...ostia... ...la napia... ...que ahí vamos... ...a ver esta... ...ostias... ...esta... ...no, esta es muy ancha... ...esta es más normalita... ...esta es más normalita... ...esta es más normalita... ...a ver... ...bueno, esto no lo voy a cambiar mucho... ...colores... ...color de cabeza... ...esto no voy a cambiar mucho... ...eh... ...ojos... ...a ver... ...color de ojos... ...a ver... ...si puedo... ...a ver... ...cambiar la forma de ojos... ...este yo creo que es la más básica... ...que es la primera... ...esta de aquí... ...a ver... ...color de ojos... ...ostia... ...hay mucha variedad... ...a ver... ...este... ...este está guapo... ...este color así... ...clarito... ...de profundidad de ojos... ...sombra de ojos... ...nada... ...cejas... ...algunas cejas... ...ostia... ...vale... ...a boca... ...esta misma, venga... ...a la boca... ...el tipo de boca... ...a ver... ...esta está bastante bien la boca... ...esta, sí... ...me aguanto a ver... ...no... ...si hay... ...hay boquita de piñón... ...no, no me gusta... ...ahí va... ...es que está... ...esta, esta... ...a ver, esta, esta... ...a ver... ...sí, esta estaba bien... ...y peinado... ...que aquí... ...es donde más se pueden lucir... ...con los mods... ...porque... ...eh... ...hay... ...veinte mil millones de mods... ...los cuales... ...eh... ...a ver... ...me voy a poner... ...a ver... ...un peinado guapo... ...hay veinte mil millones de mods... ...los cuales... ...meten... ...meten contenido... ...o sea... ...contenido de... ...de barba... ...peinado... ...colores... ...de todo, vale... ...barba... ...voy a poner... ...a ver... ...una barba más poblada... ...pero larga... ...este, este, 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 este... ...vale... ...color de cabello... ...hostia... ...este color está chulísimo... ...el color este, eh... ...pues nada... ...aquí se va a quedar... ...echo... ...vale... ...y ahora me voy a poner... ...eh... ...mi nombre... ...de acuerdo... ...venga... ...y... ...ah... ...que la... ... ...que la... ...crescente causó... ...ah... ... behavioral. Vale, voy a cambiar los controles porque... Porque no me puedo agachar, no sé qué controles para agacharme, lo tengo cambiado Voy a poner... Vale, sigilo Este botón está reservado ¿Reservado para qué? Si yo quiero cambiarlo, ¿por qué me lo reservas? A ver, la Q A ver, correr, es que tampoco me dejan cambiar lo de correr o qué Correr A ver, ya No tengo ni idea de cómo cambiar los botones estos, ¿eh? Saltar, vale, espacio, esprintar El... ¡Hostia! ¡Ah, mierda! Ah, vale, que... Va a estar jodido esto, ¿eh? Va a estar jodido porque... A ver Eh... Guardar... Favoritos Vale, voy a cambiar los botones estos, el favorito El sigilo va a ser A ver, coño Sigilo va a ser con la Q, lo intercambiamos Y correr va a ser con la E A ver, la E donde... Está marcada la E en algún sitio por aquí Sí, la E es activar Bueno, pues, 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 pues Quizás... Correr, vale Esprintar, lo podemos poner aquí El chip, vale Sigilo la Q, vale Bien Ya más o menos está todo bien Ahí va, en silencio Esto está vacío Ahora está en tercera persona, bien En silencio Aquí, la Dama La Dama, rápido Salta la Dama Para poder Ahora, quiet Ah, nada Ah, aquí nos vamos Ah, aquí es un duro Chico, como le chico Quatro a la Dama Es un duro ¿Qué debería ser? Como le regalo Ahora está en la Baja Esta con la Red del Coalición ¿Voy a ver? Ah, sí, sí El duro, gente La Black Guardian 알아, ¿qué? La capital Lita a la Baja O sea, en este breve, antes de una ¡Raven! ¡Vamos a buscar a la pared! ¡Vamos a ver si puedo encontrarlo aquí! ¡Ok! ¡Oh, mierda! No nos dejamos ninguna opción. Necesitamos hacer algo rápido. ¡Vamos a tomar al viejo! ¡A ver si me dejan moverme! ¡Alguien está muerto! ¡Que me están dando, coño! O sea, que me liquidan, que me liquidan, eh, que me liquidan. Vale, ya, ya, eh. ¡Hostias! ¡Hostia! ¿Habéis visto cómo la ha hecho mi compañero que la ha cogido en brazos y la sale aquí? ¡Hostia! ¡Qué guapo! La ha cogido, la ha levantado y la ha tirado en plan, en plan llave. Vale, bien. Eh... Este juego creo que se va a lucir en muchos aspectos. El combate parece que, eh, que sí está bastante bien. Vamos a ver después con las armas. Pero hay algo que me ha llamado, eh, me ha llamado mucho la atención. Y es que cuando te creas al personaje, está la misma, eh, animación, por así decirlo, del Skyrim. Que es con las manos atadas, ¿vale? Eso lo podían haber cambiado. Eso está, eso lo han reciclado del Skyrim. Y aparte, yo me he puesto mi nombre, pero mi compañero me ha llamado Riley, ¿vale? Así que eso también lo han cambiado. Yo creo que, eh... Bueno, yo espero que en el juego me llamen por el personaje, o sea, por el nombre del personaje que yo me he puesto. No que me llamen por Riley porque entonces pierde esa inmersión. Vamos a ver, buscar... Ropa... No quiero matarlos, ni tampoco delatarme, o sea, lo que quiero es que no me jodan. Vale, venga. Más ropa, ¿vale? Tengo que comer algo, eh. Tengo que comer algo porque estoy... A ver, ropa... Y a ver, y aquí... Sí, estoy en la mierda, estoy en la mierda ahora mismo. A ver... La F, voy a cambiar... A ver, un segundo... Hostia, cuando me queda poca vida... Se... Se de hecho, se difumina la vista. A ver, la puerta no se mueve, requiere una llave. A ver, pero que... No sé qué tengo que hacer ahora, pero necesito comer. Porque estoy en la mierda, me han dejado a la mierda. A ver, esto por aquí... Nada... Nada... Cubo... Farol... ¡Ey! Ah, no puedo coger el panda aquí... Es que... Han... Han puesto de atrezo... Muchos ítems... Y eso no... ¿Eh? La puerta no se mueve... A ver, necesito... Ah, cuerda, vale, aquí está la cuerda, coño. ¿Qué coño es esta? ¿Qué coño es esta? A ver, vela. ¿Qué? Oh, mierda, por favor, no te vayas a alguien cuando estamos aquí. Por favor. No nos dimos ningún mal, estos chicos... Dale... Eh... Eh... No nos va a joder vivo, ¿verdad? ¡Ve! ¡Ostia! ¡Ostia, que me está levantando! ¡Ostia, que me está levantando! ¡Ostia, que me está levantando! Vale, eh... Tiene telequinesis la tía esta, ¿vale? Tiene telequinesis. Eh... Eh... No sé por qué... Me da... A no ser que muera ahora. Pero no sé por qué me da que Sirius, que es mi compañero... Es el personaje de la historia, porque está... Eh... La tía se ha dirigido hacia él, ¿vale? ¿Eh? Ostia, los dos de vosotros se cajeron en el cargo... ...y vivieron en nuestras stockas. Luego, cuando Rick y Sebald encontraron a ti... ...y les dieron una batalla. Y, de repente, una mujer abrió... ...y te salió con la magia wilde. ¿Es eso? Sí... ...no sé... ...que suena crazy, pero... ...es la verdad. Por favor, mi dame... ...no... ...no... ...no teníamos una opción. ¡Tienes que creernos de manera! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ...Vamos Dejamos ser honestos, tu hiciste mi opción. Puedes estar bien como todos los otros hicieron, pero no lo hiciste. En lugar de que has nesterado en mi barco como magas, disfrutando la buena vida, mientras mi equipo en realidad tenía que ganar su casa. Y ahora, ¿me cuidas esta mierda sobre las mujeres y la magia wilde? ¿Qué estúpido crees que soy? Yo soy. Sé tu tipo. Estás cortados, filtrados. Al menos tienes la mentira para admitirlo. No, no, no. No, no. Por favor, déjame explicarme. No te doy una mierda por tus explicaciones. Si hay una cosa que me odio más que los caballos, es la gente que intenta agarrar mi corazón. Estos dos son caballos. Y solo hay una especie de culpabilidad por caballos en mi barco. ¡Puérdela, Ruger! Pero, Capitán, ¿no? Hazlo. Claro, Capitán. Lo siento, chico. Deberías estar ahí. No, no. No, no. No, no. Pero... No puedes hacerlo. No, no, no. No puedo. No, no. No puedo. No, no, no. Buena suerte en tu nueva vida, amigo. Ya no veremos las caras, hija de puta. Ya no veremos las caras. Me han atado junto a él. Me van a tirar por la borda. Es un peso muerto. Yo no voy a poder escapar y voy a morir comido por los peces. Ah, bueno, primero ahogado. Y después me comerán los peces. Vale. De momento, dos enemigos para mi lista. La puta bruja esta de... Eh... Tell me, what is time? It's a day that you're dreaming anyway. It's a day that you're dreaming anyway. So many people just talk, 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 and never... How does it keep to be powerless? This is about your damn pride to you. I know I'm not real. I will stay. At least not according to your definition. I know damn well what I need. It's just... What? And there is nothing I can do. This isn't happening. But then again, what is reality anyway? Selfish fool! Vale, bien. No sé dónde cojones estoy. Debería estar muerto. Pero estoy en una... En un sitio donde hay piedras flotantes. Vale, a ver. Han matado... Uno. La capitana del barco ha matado a mi compañero. Abandona el intermundo. Presiona... Eh... Meditando con... Vale, intermundo. Esto es otro plano... Un... Un plano astral o algo así parecido. Otro plano de existencia. Donde yo estoy encerrado y puedo salir de aquí. Vale. No sé lo que me deparará ahora. Pero... Lo que sí tengo que decir. Es que... Eh... Mi compañero ha muerto. Eh... Era lo más normal del mundo. Porque... De hecho... Los... Los NPC se dirigían... O sea... Sí. Se dirigían hacia él. Vale. O sea... Hablaban con él. Y... Interactuaban con él. Eso quiere decir que... Que si hubiera seguido vivo... Nosotros... Eh... A nosotros nos habría dejado en un segundo plano. Y a mi compañero... Eh... Al NPC que venía con nosotros. Lo habría dejado en... En plan protagonista. Y por segundo... Y lo segundo que quiero decir es que... Voy a apuntar en mi lista de enemigos... Tanto a la... A la perra esta que estaba velada. La anciana velada. O la mujer velada. Que nos ha delatado. Y a la capitana del barco la voy a reventar en cuanto pueda. Porque no nos ha dado ni una opción para salir. Así que... Vamos a darle a la I. Y... Vamos a ver... Vale... Eh... Guerrero... Vale. Hay cuatro clases nada más. Guerrero, mago, tirador y mercenario. Coño, los pellejitos. Te sientes mareado, claro. Me voy a estar mareado. Vale... Aquí ya puedo recolectar todo, ¿no? Eh... En plan normal. Ahí puedo correr. Ah, no, correr. A ver. Vale, correr. Ya lo tengo puesto. A ver, sí, sí. Hacia dónde... Es por aquí, ¿no? Vale, sí, por aquí. O no. Es por aquí. A ver, no sé hacia dónde ir ahora. Va a estar complicado. Eh... Algo que no me gusta del juego de momento. Que no se pueden cambiar los controles como yo quiero, ¿vale? H para el menú de héroes. O sea... Hostia, esto está muy guapo, eh. Está muy guapo, mirad. Mi nombre. Vale, mi nombre es Blaze. Aventurero, nivel 1. Fuego de mano. Retórica. Retórica. Bien. Se ve aquí los bonus que tengo. Fiebre de arcanista. No sé. No sé... Si al haber elegido... A este personaje... Me dejará más adelante hacer... O... Lanzar hechizos, ¿vale? No lo sé. Yo espero que sí. Ahí, eso es nuevo. Las ruinas, como en la visión. Aquí hay sangre. Vale, por aquí ni nada. Por aquí ni nada. No tengo armas ahora mismo. El personaje está... Muy chulo. Está muy chulo. Mucho mejor que... Que en el Skyrim normal. Hostia. Puta madre. Bicho de mierda, coño. Rata de hoyo. Puedo tomar rata de hoyo, venga. No tiene nada. Vacío. Podría haberme lo cargado, eh. O sea... Eh... Darme... Darme algo de... De... De comida. Cofre. Vale, ahí va. Esto es lo que yo quería. Comida, porque no tengo. Feniques, ¿vale? Minerales de hierro. Minerales de hierro, minerales de hierro. Minerales de hierro, ¿vale? Yo creo que ya está aquí todo looteado. Y a ver... Sí. Eh... El modo de entrar en las mazmorras es idéntico. Bueno, idéntico. Eh... La pantalla de carga no, pero sí las cargas, ¿vale? Que... Voy a darle a primera persona. Va a ser mucho más fácil por aquí. Eh... Ver todo. El juego me está encantando ahora mismo. Me está... Flipando. Esto sí se... Vale. El libro a los pies. Vale. Tengo que coger el libro a los pies, ¿de qué? Vale, será esto, ¿no? Aquí tiene que haber algún libro o algo. A los pies del esqueleto, ¿no? Hostia, pero aquí tiene... Aquí está el libro, coño. Ah, mira, hay un pico, ¿no? Bien, coger pico. Sí puedo cogerlo, eh. Hay algo que no... Que no me está cuadrando mucho. Y es que para coger ciertos ítems... Hay que marcar sobre... Sobre el punto... Sobre el punto exacto. Y esto no pasaba con el Skyrim, ¿vale? El Skyrim tú marcabas a cualquier punto del objeto y te lo cogías. Aquí no, aquí ya es... Aquí ya es marcar sobre el punto adecuado, ¿vale? Vale. Un monumentado de 1 a 16. Muy bien, muy bien. O sea, hay libros. Libros para aprender. Muy bien, vale. Necesito... Voy a coger el pico... Porque así tengo un arma... Se ha escuchado por aquí arriba. Se ha escuchado por aquí arriba algo, ¿no? Vale, aquí le voy a dar aquí. No, aquí ni nada. ¿Por dónde tengo que ir? Porque... ¿Puedo escalar por aquí o algo o qué? ¿Interactuar con la estatua? ¿Te hace falta...? ¿Te falta algo para activar el mecanismo? Vale, es la mierda esta de la estatua, pero no sé. Vale, pues... Llave con runa. Antes... Estaba pinchando aquí porque veía algo. Y no he podido cogerlo, pero como ya he dicho antes, hay que marcar en el sitio exacto. Claro, ahí va. Hay que marcar en el sitio exacto. Esto será para saltar de aquí a allí, ¿no? Sí. Esto... Saltando poquito a poquito. Llegamos. Era... Era bastante lógico porque si... Si hay aquí una plataforma que va subiendo y hay una distancia considerable... Entonces lo más normal es que aparezcan varias... Varias plataformas elevadoras de estas, ¿está? Es... Es... Es lógica. Es lógica. Hay muchas veces que los puzzles... O... Vale, no me deja saltar o qué coño. Hay muchas veces que... Que los puzzles o... O la... O las cosas... De... Con las que interactuar son bastante lógicas. Y eso no me gusta para nada. Me gusta... Que sea un juego currado... Tanto en... En el apartado jugable... Graf... También como en los gráficos... Pero que... Pero que tenga ese punto de puzzle currado, ¿vale? Estos cristales no sé si se podrán... Vale... Cierta zona... Vale... Empeorada... Ciebre de arcanista... A ver, ¿me quita vida? No, no me quita vida... Vale... He cogido bastantes libros... Vale... Vale... Fiebre de arcanista... Es que no me... No... Voy a salir de aquí... Porque no sé si me... Si me va a joder la vida o no... A ver, ¿esto puedo...? Uh... Que va, que va, que va... El pico lo quito... Porque me quita mucha resistencia... Pero muchísima stamina... Me quita... Ahora vamos a ir por aquí... A ver, ¿por aquí qué hay? Esto de Duemer... Se atarra de una nación antigua... De los Duemers, sí... A ver, ¿por aquí puedo yo...? Ir... No... Agachándome no llego, ¿no? Se me corta y... Vale... Está visto que no tengo recuperación... A ver, tú ni cabezas... Esto me dará... Me dará más... Reduce tu fiebre de arcanista... Un 20%... Vale... En 20 a 0%, vale... Me lo he quitado por si acaso... No se había... He comido... Ahora me... La vida no se me recupera por tiempo... Ah, vale... Con la... Vale, también puedo alejar... Con la... Con la... Con la rueda del ratón... Perfecto... En vez de darle... Entonces... Como puedo acercar... Y alejar la cámara... Con la rueda del ratón... Lo que haré será... Cambiar esto... A correr... Sprintar... Con la... E... Y activar... Con la F... Vale... Ahora sí... Bien... Sprintamos... Nos agachamos... Bien... Ya tengo los controles... Más o menos... Como los tenía yo en el Skyrim... Que vienen muy bien... Son más cómodos para mí... El árbol de habilidades... No sé... No sé... En qué tecla se verá... Esta botella... No me deja... Ah, vale, coño... Que me está equivocando... Le estaba dando... Al que tenía antes... Ostias... Bien, bien, bien... Eh... Uh... Bien, 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 bien... Poquito a poquito... A ver... Dormir... Vamos a darle una horita... Bien... No creo que haya por aquí... A ver... No se ve nada... De momento por aquí... Vale... Estoy bajando mucho... Pero... No sé si tengo... Estamina, ¿sabes? De... De respiración... No lo sé... ¡Ay! Aquí... Vale, sí, sí tengo, sí tengo... Sí tengo, sí tengo... He visto por ahí algo... No sé qué es lo que es... Pero he visto por aquí algo para coger... Lo malo es que tengo que pinchar... Justo en el sitio... He visto algo por aquí, hombre... He visto... ¡Eh! Poción de salud... Ahí va... Ya sabía yo que lo había visto, hombre... Vale... Vamos a... Aprender todas las cosas... Todos los libros... A ver... Libro... Grimorio... Chispa... Lo aprendemos... Perfecto... Esto viene muy bien... Aprendemos... No tiene... Vale... Ah... Esto va por punto de aprendizaje... ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué guapo! Vale... Conforme vaya subiendo de nivel... Mira... Por aquí he visto yo algo... Por aquí he visto yo algo, eh... Ahí coño el muco... Conforme vaya subiendo de nivel... Puedo ir... Aprendiendo habilidades... Está muy guapo... Y sobre todo la historia... Los cadáveres y la luz... No están... Vale... Que luz y que cadáveres... Si es la primera vez que paso por aquí... Vale... Por aquí no hay nada... Hay algo que me está llamando mucho la atención... Y es... Eh... Poción... Rancia... Vale... Empeora tu fiebre de arcanista un 2%... Vale... Por eso es rancia... Vale... Muy bien... Muy bien... Vamos a ver por aquí... Esta máquina... ¿Por qué resulta tan familiar? Vale... Por aquí no se ve nada... Me fascina... Que... Que este juego... Bueno... Que a mí normalmente con los juegos... Cuando llevo... Más de una hora jugando... Aumentan permanentemente tu capacidad de carga en un punto cuando se consumen... Las garras de hielo... Las garras de hielo... Joder... Bien, 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 bien... Bueno... A ver... Lo que estaba diciendo... Estoy un poco distraído porque se escucha de la calle un perro... Mi perro... Mi perro también está ladrando... Y... Y... No quiero que se me acople el sonido aquí a la... A... Al juego... Pero lo que estaba diciendo es que... Normalmente... Eh... Hay... Eh... Últimamente, mejor dicho... Últimamente me estoy encontrando con juegos que... Que no hago partidas muy largas... Porque... Porque... No es que me aburran... Sino que me cansa jugar tanto tiempo... Pero este juego... Llevo ya cerca de una hora jugando... Eh... 56 minutos me marca el temporizador de la cámara... Y... Jejeje... Tengo ganas de jugar más... Pero mucho más... Como se nota que es... Que es un juego basado en Skyrim... Y es un juego que... Que ha tenido muy buenas referencias... Pero muy buenas referencias... Todo el mundo... O casi todo el mundo... Está hablando maravillas de este juego... Y eso que... Y digo juego... Porque es un juego en sí, ¿vale? No es ningún DLC... No... Es cierto que hace falta el Skyrim... Para poder jugarlo... Pero no es un DLC... Ni... Ni un añadido más... No... Es un juego... Yo de momento... Espero que... Que sea... Lo que dice... O sea... Que sea lo que dicen... Los... Los que lo han jugado... Porque... He estado... Leyendo que tiene unas 50... 60 horas de juego... ¿Vale? Y eso es un juego... Para mí... No son... Dos... El coño... Me ha asustado a la sombra... Me creía que era un enemigo... No son... 10 horas... Ni 15 horas... Como algún contenido que han metido... No... Esto es... Un juego en todas reglas... Y espero que sea así... O al menos... Me lo están vendiendo así... Eh... Deciros que este juego... Eh... Que es gratuito... ¿Vale? Que no es... Hay que pagar nada... Es gratuito... De la comunidad... Y se agradece muchísimo... Otro pico... Estoy escuchando algo... Válvula... Se ha escuchado un ruido... Por aquí arriba... Ah... Vale... Se ha subido esto... Vale... Para poder salir yo... Ataques sigilosos... Mierda... ¿Qué coño es eso? Me han detectado... Vale... Voy a coger... Armas... A ver... Armas... El arco... Y las flechas... Tengo 20 flechas... Vale... Me detectan... Pero... Elemental de barro... Mierda... Vale... Vale... Venga... Hostia... La piña me ha pegado... Vaya piña me ha pegado... Sube... Sube... Aquí... Toma... Mamón... Le quito muy poca vida con el arco... Pero muy poca vida... Te quito muy poca vida... Y tengo... No... 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 No voy a conseguir matarlo... No voy a conseguir matarlo... El personaje... Salta... Algo ortopédico... Quizás... A ver... He gastado 10 flechas... Y no le he quitado ni... Ni la décima parte de la vida... Voy a intentar... Llave del templo olvidado... Tengo hechizos... Yo tengo hechizos... Vale... Este... Tengo hechizos... Tengo hechizos... Chispas... Pero no sé cómo... Activarlo... Me tendría que venir por aquí algo... No... Ingredientes... Llave... Otro... No... Eh... Esto me recupera vida... Perfecto... El personaje... Va un poquillo ortopédico... Con la mierda esta de... Del salto... Ocha que... Ocha que me he dado de aquí cabrón... Vale... Vale... Me voy porque no puedo todavía con él... Por aquí hay algo... Ah... Bien, bien... Me voy, me voy, me voy... Me voy porque... No tengo nada para combatirlo... Que viene para acá... No tengo nada para combatirlo... Eh... Yo creo que lo he recogido todo... De todos modos... Yo supongo que... Coño los pelos que tengo... A ver... Yo supongo que... Que me dejarán acceder... Esto... Esto ya es otra cosa... La música... Los gráficos... Esto ya es otra... Cosa... Mirad... Mirad... Mirad qué pasada... A ver... Vale... Recolecta calabazas... Para acelerar la regeneración... La regeneración de vida... Vale... Tengo una... Eh... No sé... Es que las calabazas... No sé si... Si se verán mucho por aquí o no... Mirad... Ya tengo... Varios... En el... En el HUD de arriba... En la barrita... Tengo ya varios objetivos... Vale... Ah... Aquí están las calabazas... Sí... Se ven las calabazas... No se ven mucho... Pero sí lo suficiente... Ah... Para... Los hongos... Para la regeneración de... De maná... Y las calabazas para la vida... Vale... Perfecto... Estoy mirando mucho para abajo... Y no quiero que me jodan... Y me encuentre un... Un enemigo de cara... Vale... La raíz te sana al instante... Pero desaparece el brillo... ¡Ja, ja! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Este juego me está encantando... Vale, a ver... De momento voy a equiparme... Eh... El cuchillo... Vale... Sí... El cuchillo... Y... Por lo menos para tener algo... Para defenderme... Me gusta el cuchillo... Porque no es un cuchillo... A ver... Esto lo puedo coger también... Vale... Por aquí tendría que coger más calabazas... Supongo... Porque... Tiene que haber alguna más por aquí, ¿no? O... O puedo cogerla... Bueno, sí... Calabazas habrá más adelante... No... No tengo ninguna prisa... Tampoco me voy a entretener aquí a... Hacer estas misiones... Porque... Eh... Conforme vayamos avanzando en el juego... Ya iremos... Haciendo estas pequeñas misiones de tutorial... Cuenco... Cuenco, vale... Esto todo lo puedo vender... Ganarme dinero... Vamos a ver por aquí... Otro librito... Bien, a ver... Agostar... Me encanta, me encanta esto, me encanta esto... Estoy disfrutando ahora mismo como un niño... Con este juego... Porque... Skyrim me encanta... Y que... Y que pongan una aventura... De este estilo... Larga y... O sea... Que tenga su contenido de horas... ¿Qué coño es eso? Vale... Vale, vale... Tengo que... Lo que tengo que hacer es... Acercar el enemigo para acá... A ver... ¿Qué coño es eso? Es que no sé si eso es un icono de... De trampa o no... Pero lo que tengo que hacer es... Acercar al bicho este para acá... Me voy a tomar... Mete para acá, ven... Mete para acá, ven... Y ahora por si acaso... Me pongo el arma... A ver... Se levantó la cabeza, eh... El para acá, ven... Yo... ¡Eh! Tu puta madre... Para acá, ven... ¡Venga, ven, para acá! ¡Venga, ven, anda, ven! ¡Venga, ven! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jo, jo, 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 jo! Bien, bien, bien... Vaya piñaca... Se ha llevado, eh ¡Ah, no! Uno de cien símbolos Espada, espada, espada Moneda No se ven las monedas, eh O yo no las veo Son demasiado pequeñas las monedas estas Vale, voy a ir Cadáver Carne humana De momento no se me va a apetear No quiero, no quiero Que me mate esto Vamos a recoger por aquí algunas cositas Poción, vale Poción Mochila Bien A ver si hay algo que recoge por aquí Que lutear Nada A ver por aquí, nada Ahí arriba parece que hay algo, ¿no? Aquí arriba parece que hay algo Si me deja subir El salto no está muy conseguido, eh Bastón de las llamas Bien Bastón de las llamas Bien Estoy deseando Ver Ver cómo se comporta el juego En combate Si han metido algún mod Porque hay muchísimos de combate Pero sobre todo también estoy esperando Porque me encantan los hechizos El ver Qué hechizos han cogido de los mods Porque había hechizos muy, muy, muy guapos De hecho, este juego Cuenta con SKSE Que es una aplicación que hay para meter O para incluir al juego mods mucho más elaborados Y mucho más complejos, ¿vale? Así que estoy deseando ver cómo Qué es lo que han incluido en el juego A ver qué Qué contenido es el que han elegido Bueno, el agua No han cogido el mejor mod para el agua Hay Muchos mejores Ah, mala A ver Carne de lobo, vale Este Hostia, tiene un montón de cosas, ¿eh? Absorción de vida Guantes Pico Bien, 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 bien Vale Voy a mirarme La ropa Porque seguramente tengo ropa que me puedo poner Zapatos Guantes Vestiduras Y ropa Vale Yo creo que ya Esto Bueno, espérate Tirar la R, vale Tiramos Tiramos uno de aquí Uno de aquí Y estos dos Y estos dos Los tiramos también No me hace falta ahora mismo cargarme con muchas cosas Porque habrá Eh Material mucho mejor Y aparte voy a ir cogiendo minerales y demás Vale Se supone que ya Bajando por aquí ya no puedo subir, ¿no? Y ahí arriba está A ver No Vamos a bajar Ahí va Autoguardado Sí Ya no puedo acceder aquí De ninguna manera Las texturas Eh Texturas De De la roca Tampoco han cogido las mejores De hecho voy a mirar un momento En En ajustes En gráficos Eh Si No, aquí no se ve Se ve al principio Esto voy a poner Por aquí, por aquí Visibilidad Especularidad Todo al máximo Vale No tengo ni idea De que si De si se puede Meter más Más contenido A este juego, ¿vale? O sea, más contenido En En cuestión de mods No lo sé Pursa M2 Vale Para bloquear M2 para bloquear Bueno, aquí tiene que haber Algún enemigo Jodido Bueno, jodido Para Para mi principio Se escucha como Como alguien Exhalando aire Pero exhalando De una manera Acojonante O sea Eh Coño ¡Hijos de puti! Que son tres lobos Tío Son tres lobos Y a un lobo Le pego un espadazo Y lo mato Coño A ver Armas Tengo A ver ¿Qué armas tengo? Espada vieja Voy a coger Espada vieja Mejor O no Venga Voy a coger El bastón de llama Voy a coger El bastón de llama Venga Que os vais a cagar Que os vais a cagar Es que me han puesto Tres lobos De momento Hostia ¿Esto qué es? Hostia Que Hostia Que movimiento Más feo ¿No? ¿Has así en el nota? ¿Como Popeye? No sé Vamos Es rarísimo Vale, vale, vale Vale, están ya Quemaos perros Mamones Vale, vale, vale ¿Dónde coño están? Están por aquí Están por aquí Bien Uno menos Bien, bien Cinco puntos de aprendizaje Cuatro puntos de fabricación Y un punto de memoria Esto es una pasada Es que esto es una pasada O sea que hay diferentes puntos De aprendizaje, de fabricación Y de memoria Elige el atributo A mejorar Voy a Cogerme No, voy a coger Salud Salud porque Me va a hacer falta La salud, ¿vale? Y mi bastón Oh, el bastón Linchan El bastón Viene perfecto A ver, por aquí Tiene que haber Eh Lo de los lobos Claro Que la carne Que la carne de lobo Me viene bien Ya tiene que estar Cocinada Porque le he dado Bastante leña Aquí yo Cadáver Bien Tenía una túnica Voy a mirarla ahora La túnica ¿Qué coño es eso? Vale Supongo que tendré Que ir para allá Pero antes Voy a investigar Por aquí Porque tiene que haber Algo de interés Tiene que haber Algo de interés Por aquí El salto del personaje No está O sea No lo han hecho Nada bien Porque hay saltos Mucho mejor Es un salto No sé Podrían haberlo Hecho mejor ¿Vale? Vale ¿Veis por aquí? Vale Nadar Si Yo creo que nadar Si no recuerdo mal Si Si la han mejorado Creo Concha Recolectar Vale Hay un enemigo allí ¿Eres amigo O enemigo? Vale ¿Qué te trae aquí ¿Quién me trae aquí, señor? ¿Quién soy? Fin de Lires Apothecarious Barmá Paz Pleito de conocerte Y tú Estás en el sol En el norte de Enyol ¿De dónde estás? Pero, espérate No me digas Yo sé ese acento Nérim ¿No es? Yo... Ahí vamos Todo está cerrado Al menos Por la noche Deberíamos descansar Vale, por la noche Deberíamos descansar Just un aventurer En su camino No razón No razón No razón No razón No razón No razón Por la pena Fin ¿Cómo sabes Que este hombre No está con los bandidos? Dije que me llamaría Si alguien apareció Y ahora Estás Estás aquí Habiendo un chat Con él Como si fuera La casa de Arca ¡Los y behold! ¡Estamos aún vivos! Ahora ¿Hay algo más Carbos? Tengo mi ojo En ti No sé si te arrepentirás Y te lo has regretado Pues voy a tener Que robaros ¿Qué? ¿Puedo presentar Carbos Como él vive Y respira Sorry De eso Justo Eso es Justo Como es En cualquier caso Si no necesitas No necesitas más ayuda Yo sugiero que Mueves Volvete A la calle 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 A una calle A la calle A la calle A la calle A la calle No me deja moverme Todavía Aquí Toma esto La verdad Dice No te ves Así salud Tus ojos Los diálogos Marcados con conocimiento Tocan puntos de conocimiento Bueno ¿Qué puedo decirte? Y Bueno Eso es Puedes preguntar A las personas En Rivervale Si quieren Más Ellos Hay ciertamente Algunas historias Para contar ¿A un aventurero? Si me preguntes Lo que necesitas Fue una antigua Posta de negocio Pero ahora Es lleno de Characters Y también Hay un gran Conocimiento Mi papel Designado por Malthus Un tipo de Un tipo de Un llamar Si lo quieras No exactamente Malthus Designado Yo Puedo El camino De la Eridam Dentro de Estas reglas Estamos libres De elegir Una profesión Pero Seguramente Haciendo algo En esa Tierra ¿Nos? Oh Nada Deberías Pasar Un día Si estás En la Área Si no Alguien Ha Estado Hmm Si ¿Por qué no? Me muestra Lo que tienes A ver, todo, esto es lo que yo tengo, ¿no? Vacuno, no, vacuno, no Manzana verde tampoco he cogido Esto es lo que tiene él Pero es que cuesta mucho Cuesta todo mucho, a ver Lo que yo tengo, a ver, ¿puedo venderte algo? Ah, vale, este es el oro que tiene Finn Y este es el oro que tengo yo Vale, vale, es Esto significa que Finn solo se podrá Ah, coño, voy a poner bien en la cámara Finn solo se podrá gastar 120 y yo solo 15 Me parece muy poco lo que yo tengo, pero tengo que vender algo A ver, amatista Sí, voy a vendérsela Bien Frágil Puedo venderle uno Un arco Botella de vino vacía, también A valor cero Venga ya, hombre, pues nada, pues se lo quito esto espeso Que me está jodiendo a mí el peso A ver Grimorio, bendición, ni de coña Y agostar, los Grimorio no voy a vender ninguno Porque quiero aprenderlos, evidentemente Los libros tampoco Pico, tengo muchos picos Con venderle tres Y me quedo con uno, vale Ropa Arapienta de la regeneración mágica Vale, voy a venderle esta Porque me voy a equipar con la que yo tengo O sea, con la que tengo aquí ahora mismo La de Los guantes Ganzúa Las ganzúas no las voy a vender ni de coña La espada vieja Quizás Lo que sí venderé Será Los dos cuchillos Los cuchillos Y me quedaré con la espada Y Grasa de troll También lo vendo Hongo de manán y de coña Libro arruinado También lo vendo No va a hacer falta para nada Supongo El mazo También lo vendo Mineral de hierro Moneda de cristal Antigua De momento no sé para qué sirve La mayoría de las cosas Pero lo que sí sé es que Tengo que Que vender aquí estas cositas Chatarra Chatarra, chatarra, chatarra Todas las mierdas estas Esbozo Masa de hierro Hostia Estos serán unos Unos planos, ¿no? Vale, yo creo que ya está Tengo 125 Tengo 125 Y lo que haré será A ver Este qué Ropa Cuchillo Libros Armadura ligera Arquería 85 Es que no No me va Cuesta mucho el libro Por lo menos para mí Cuesta mucho el libro Voy a ver Elementalismo Mentalismo Sigilo Elementalismo Voy a coger uno Vale Y ya está No voy a gastarme más Y ya está No sé por qué No me deja salir ya Hay algo que se sabe Tal vez Te encontraste algo En ese templo No mencionas Vale, ahora sí, hombre Te puedes quitar Agua miel Agua miel Absorción De vida Rango 1 Sí, eso significa No uno ¿Qué coño es esto? ¿Por el camino ¿Qué ha pasado a ti? Te veas como si Haces a encontrar El guardia negro ¿Fever? Bueno Hay muchas cosas ¡Vamos a la mesa en el fuego! ¡La calma puede ayudarte! ¡Oh, ahora hemos robado potencias para los extraños completos! ¡Bueno, si los extraños van a morir de fiebre, entonces sí! ¡Hace ese rojo que vimos en vez! ¡Recuerda! ¡La ayuda a los aflicados! ¡La... ¡Epa! ¡Thank you! Grumptor y grumptor... ¡Eso! ¡Eso! Pero... ¡Ostia! Es que... Es la fiebre esta no sabe que se debe, la fiebre. ¡Vale! ¡Vale! ¡Me está preparando un... Una poción o algo, verá! ¡Felicido! ¡No puedo hacer propias promociones, ¡pero... ¡Sinco! ¡Todos! ¡Explorzate! ¡Que coño es que son estos! Hijo de puta O sea, ¿qué coño cesionó este? ¡Hazle algo, maldita! ¡Hazle algo! ¡Hazle algo, maldita! ¡Hazle algo, maldita! ¿Pero qué coño está pasando aquí? Alguien ha lanzado un hechizo de rayos Es un hechizo de rayos Ok, estoy desculpado, bien Vamos a pegar un nuevo en ARK Sí, y estás pagando por eso Y aquí pensé que este maldito día no pudiera ser más peor Este día no está mejor ¿Veis? Ya ves mucho mejor Aún, deberías dejar un precioso mirar esa fiebre lo pronto como posible Los sacerdotes me pueden curar ¿Qué? ¿Quieres decir el still? La calidad mala Y demasiado calor Eh, explosión No estoy seguro ¿Veis genial, ¿verdad? Finn Dallaris Mereció en 82-34 La causa de la muerte Se explotó Aún Ha, ha Mira Realmente no sé de lo que estás hablando Quizás... Espera un segundo ¿Qué? ¿Viene alguien? Eh, no me haces ni de puta gracia ¡Hostia! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Pío, yo no me puedo levantar! ¡Ey, ey, 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 ey! Uno muerto ¡Que coño! ¡Joder! ¡No paran de atacarme! Es que no paran de atacarme La tía velada La pirata Los trolls ¡Tos muertos! ¡Todo el mundo está en contra mía! Es que voy pasando de... Tu eres inusualmente fuerte, tienes reflexos como un cat, bebiendo potencias, o cualquier tipo de magico infuso... Bueno, entonces, congratulations. Tu talento magico just blossomed. Puedo simplemente, el fever es el resultado de tu cuerpo no ser capaz de... Eso no es mucho de un problema para ahora, pero si no te dejes que Narcanist tratarte a algún momento pronto... Conten que no te cura. Desde aquí en adelante, tu siempre vas a ser un poco más sensibles que alguien sin magico. Los hermosos son los hermosos, que son 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 hermosos. Pero también, debes ser muy cuidadosos de áreas con contaminación magica, como la Thalgaard en el norte. A la primera vez, la enfermedad de la enfermedad, general, la enfermedad... Sí, puede matar. Todo tiene su precio, como el hermoso hermoso le dice. Y una orbaia es básicamente una versión gigante, no matada. Bueno, hay ambrosia, pero para una... Luego, puedes comerla cuando el hermoso se vuelve peor. Lo que se ve y se ve como un hermoso hermoso, y es demasiado caro. Pero es la única cosa que realmente ayuda. ¿Tienes visiones? Joder, ¿otra vez? ¿Tienes? Tienes que usar una mano. Lo que más que lo hagamos... ... 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 Chilas. Eh, a ver... ¿Qué hay más fuera? A ver, ¿esto? Planta de calabaza. Ha tenido que ir para allá. Bueno, a ver. El vídeo se va a quedar por aquí. Bueno, pero antes de... De dejar el vídeo por aquí, evidentemente, voy a... Voy a leer los... Los hechizos que tengo. Absorción de vida. Lo aprendo. A gozar. Bendición. Este ya lo tengo visto, vale. ¿Qué más libros tengo por aquí? Poción. Esto me lo pongo y esto me lo pongo. Y esto... No, esto lo tiro. Y me pongo esto, vale. Y... Eh... ¿Qué más tengo por aquí? Libros, libros, libros. Tenía... Tenía más libros por aquí, creo yo, eh. O me los han quitado porque tenía para... Para de hecho, para armar... Aquí, coño. ¿Por qué lo marcan con el icono de comida? ¿Vale? Hasta, eh. Vale. Esto, esto. Vale. Elementalismo. Ah, se suman, se suman. Vale, vale. Elementalismo. Deberían cambiarlo... Bueno, ya... Supongo que ya no harán nada. Este juego no... No le estarán metiendo parche ni cosas de esas. Pero deberían haberle cambiado el simbolito a los libros. Porque aparece con el símbolo de comida y es libro, evidentemente. A ver. El juego... Joder, dejadme allá de hablar, tío. Pesado eres, hostia. Joder. Por culo con tu puta madre. Bueno, si queréis leerlo, lo ponéis en el pause. Pero... Dale, venga, a ver. Venga, hombre. Vale, nos vemos en la calle. Vale. Otra cosa que está muy guapa ahora mismo, que lo podéis ver, es que las misiones vienen con un nivel de dificultad marcado por estrellas, ¿vale? Cuantas más estrellas del 1 al 4, más difícil será. Está muy bien. Vale. Bien. Vamos a terminar el vídeo por aquí. Cosas que me están gustando de los juegos. Casi todo. Casi todo. La historia. El trasfondo. Han cogido muchos mods. Que son muy buenos. El del agua es una mierda. El del suelo es una mierda. El de las rocas es una mierda. Pero... Eh... Por lo general están cogiendo bastante... Eh... Bueno, han cogido bastantes mods guapos. Por ejemplo, el de... Bueno, por ejemplo, vamos. Yo creo que sí. Porque... Porque las llamas que salen del bastón... Las llamas que salen del bastón son... Son de mod, ¿vale? Como veis... Creo que las llamas son de mod, ¿vale? Porque yo no las recuerdo así. No las recuerdo así. Eh... Habrán metido también mod de... De armas. Pero las texturas del arma son bastante... Malas. Muy... Bueno, bastante no. Muy malas. Eh... A ver... Eh... El arco. Las texturas del arco. Se lo podrían haber currado un poquito más. Pero claro... Tened en cuenta de que si... Si al juego... Lo hubieran metido... 200.000 millones de mods... Para que se viese perfecto. Eh... Por experiencia sé... De que muchos mods... Son incompatibles con otros, ¿vale? Y... A ver... Que yo... Cállate ya. Por experiencia sé... Que cuando tú empiezas a instalar mods... En... En... En el Skyrim. Eh... Hay... Muchos mods... Que a principio... Pueden... Pueden funcionar muy bien. Pero cuando... Cuando avanzas en el juego... Y estás a mitad del juego en sí... A mitad de la historia del juego... Esos dos mods... Eh... Se joden el uno al otro... Y te crashea la partida, ¿vale? Por eso no es conveniente instalar muchos mods... En las partidas... Y eso es lo que habrán hecho estos desarrolladores... Que habrán metido los justos... Para que no crashee el juego... Ni... Ni corrompa las partidas... Pero aparte de eso... También tenemos que tener en cuenta... Que si hubieran... Eh... 40 o 40 algo gigas... Y... Con los... Eh... Con los mods... Pues... Se hubiera puesto perfectamente... En unos 70 gigas, ¿vale? Y 70 gigas para... Para un juego es bastante... Hay juegos mucho más grandes... Pero bueno... Está bastante bien... Y lo vamos a dejar por aquí... Porque el juego... Este va... Va a durar mucho... Y... Estoy encantado... No por el juego en sí... Sino porque vengo de grabar... El último vídeo... Scratch Mechanic... Que... Que me estaba yendo como el culo... Porque se me... Se me... Se me quitaba la cámara... Se me quitaba la grabación... Es una auténtica pesadilla... Grabar el Scratch Mechanic... Y... Grabar del tirón... Un juego... Es... Una de las cosas más satisfactorias... Que hay... Para... Para crear contenido... El no tener que hacer cortes... Para editar ni nada... O sea... El... 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 El grabar un vídeo del tirón... Eso es gloria bendita... Y este juego... Es de... Es del universo... De Elder Scroll... Y eso es otro aliciente... Muy, muy, muy grande... Voy a... Voy a subir el contenido... Bueno... Voy a... Voy a subir el juego entero... Con todo lo que pueda... Sacarle... ¿Vale? Voy a explorar... Voy a... A hacer 20.000 millones de cosas... Porque estoy ahora mismo... Uff... Estoy ahora mismo... Nerviosito... Nerviosito con este juego... Así que nada... Nos vemos en el siguiente gameplay... Muchas gracias por seguirme... ¡Qué maravilla! Y hasta la próxima...